Hola niños, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Acá tenemos otro video de articulación entre las asignaturas de ciencias y la asignatura de danza. Junto a la profesora Andrea y la profesora Tabita, y quien les habla, el profesor de danza Fernando Castro. Entonces, me comentaron sus profesoras que están viendo los seres vivos y los objetos inertes. ¿Cuáles eran los seres vivos? Las plantas, animales, seres humanos, objetos inertes, todo lo demás. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Respiran, se mueven, se alimentan, emiten sonidos. Características de los objetos inertes. No se mueve, no respira, no se alimenta. ¿Sí? Entonces, dentro del movimiento de los seres vivos, tenemos el caminar, el saltar, el arrastrarse, el correr, ¿cierto? También, que les gusta dormir, hacer sus necesidades, etc. Entonces, el desafío de este video es que ustedes puedan representar a un ser vivo con las características que yo les nombré, y representar también a un objeto inerte. Entonces, ¿cómo sería esto? Yo, por ejemplo, les voy a representar a un perrito. Un perrito. Miren, el perrito se pone en cuatro apoyos, ¿cierto? Caminan los perritos de esta manera, a veces se rascan, ¿cierto? Respiran, olfatean, se sacude y camina. Y cuando quiere dormir, siempre hace círculos. Por ejemplo, se mueve y se echa en un rincón, ¿cierto? Eso le pasa a todos los perritos. Entre medio, el perrito tiene que hacer sus necesidades. Entonces, ocupa mucho su olfato, ¿cierto? Y cuando a veces, después de sacudirse, se despierta en las mañanas también. Y se estira, se estira, se estira, se estira, se estira, ¿cierto? ¿Y cuál es el sonido que hacen los perritos? Uf, uf, uf. Uf, uf, uf. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la diferencia con representar a un objeto inerte? Por ejemplo, si yo voy a representar una silla. Esto, mírenme. Para sentarse. No se mueve, no respira, no come. ¿Sí? Entonces, puede representar también una roca. A lo mejor la roca es así. O puede representar... ¿Qué más puede representar? Un poste. Y a lo mejor el poste usted lo va a representar así. ¿Se entiende? Usted puede elegir a una persona, a una planta o a un animal. Por ejemplo, una planta, si corre viento, la planta también se mueve. Porque reacciona con el medio. Interactúa. Puede ser un árbol. Y si hay mucho más viento. ¿Sí? O... A veces más tranquilito. Entonces... Los seres vivos crecen. ¿Sí? Se alimentan. Respiran. Duermen. Se mueven. Se trasladan de un punto a otro. O hacen sus necesidades. Emiten sonidos. En cambio, los objetos inertes no. Entonces, en su video, debe notarse las diferencias entre los dos. Usted elija un ser vivo. El que usted quiera. Animal, persona o planta. Y un objeto inerte. Y haga su comparación y mande los videos. ¿Sí? Para revisarlos con sus profesoras. Saludos. Que estén bien. Chau, chau. 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 Gracias.